Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Deuteronomio, Capítulo 4, Versículos 1 5 a 9 En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cumplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tenga noticia de todos estos preceptos, se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande, que tenga dioses tan cercanos, como no está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley, que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmite celos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Salmo responsorial Salmo 147, 12 a 13 15 a 16, 19 a 20 Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aclamación antes del Evangelio Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 a 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No crean que he venido a abolir la ley, o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro, que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra, o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla, y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.